Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo Pero quienes fueron capaces de otro baile, el del cuchillo Tango de aquel mal dorado por menos agua que barro Tango silbado al pasar desde el pescante del carro Despreocupado y zafado siempre miraba de frente Tango que fuiste la dicha de ser hombre y ser valiente Tango que fuiste feliz como yo también lo he sido Según me cuenta el recuerdo, el recuerdo o el olvido Desde ese ayer cuantas cosas a los dos nos han pasado Las partidas y el pesar de amar no será mal Lo ha revuerto y seguirá orillando nuestra vida Buenos años no te olvidas Tango que fuiste y serás Buenas noches Buenas noches, ¿cómo le va? Precioso todo lo que hemos visto hasta ahora Que es el comienzo de algo... Qué adelanto importante, ¿no es cierto? El mundo Rivero con la orquesta de Leopoldo Federico El ballet de Juan Carlos Copes Y además las sorpresas de esta noche encarnadas en invitados especiales En amigos de Rivero Además en esta gran casa tan moderna En el corazón de Buenos Aires Estarán las imágenes del campo, del suburbio, del centro, de la noche porteña Todo en esa voz a la que le dedicamos la noche En esta gran figura de nuestra canción popular A la que le dedicamos la noche Porque hoy, esta noche, señoras y señores Es la noche del mundo Rivero Don Rivero, ¿qué dices? ¿Cómo haces? Muy bien, gracias, muy bien ¿Qué haces por acá? Paseando un poquito ¿Paseando? Recordando, porque acá mi padre fue jefe de esta estación Ah, ¿por qué fue de esta estación su padre? Claro, entonces estaba mirando un poco el paisaje, recordando Recordando esos tiempos así, ¿o qué? Sí, sí, claro ¿Siempre canta usted esas milongas, Rivero? Bueno, sí, las milongas las canto siempre porque son raíz Raíces de acá, sobre todo del suburbio De membrancias Sí, y nació acá la milonga, en estos lugares Ajá Y acá se trasladó el campo Donde lado estaban los falladores Y de ahí nacieron las milongas sureras Claro, claro Tan lindas, ¿no? Con tema del campo Claro Lo dejo porque voy a... ¿Cómo no, Rivero? Suerte Hasta luego, ¿eh? Gracias En mis años de recero Se habría aguantado helada Se habría aguantado helada Diez miles de trasnochadas Tu lluvias, vientos y aguaceros Se habré fechao todo rojero Se habré andeo entre el vacaje Se habré rejuntado coraje Pasarle frente a la vida Y mi fuerza está vencida hoy Voy en el último viaje Se habré juntado emociones Andando de pago en pago Andando de pago en pago Y si me habrán hecho halago De aprecio y ponderación Se habré entreverado canciones Se habré templado el cordaje Se habré andeo entre el gauchaje Es de cerras y pulperías Y hoy de una estrella me guía voy Voy en el último viaje Por eso que solo y triste Yo que fui tarandariego Yo que fui tarandariego De donde estoy no me muevo Mi alma de ruto se dice Si el destino me insiste Tenía un panchazo a mi ataje Diría adiós al paisanaje Hoy mi pagostal querido Pa'l rincón del olvido me iré Me iré en el último viaje Y después de Puente Alsina La familia ferroviaria de Rivero Siguiendo al jefe de la casa Y de la estación A Moquehuá Provincia de Buenos Aires Y nosotros detrás de Rivero Que sin ninguna alusión A atrasos de trenes Está buscando el tiempo perdido Verá, el campo está bueno Me iré en el camino Y voy a desencillar Y pa' poder pellizcar Y pa' poder pellizcar Me voy a sacar el freno Me voy a sacar el freno Y retosando sereno No voy a dar un tropiezo No voy a dar un tropiezo No voy a dar un tropiezo A encina que se enderezo Lo mismo que macarrón Y pa' empezar la función Voy a soltarla sin hueso Con un templo y de buen acero Con un templo y de buen acero De calidad superior De entre el pilchaje mejor De entre el pilchaje mejor De mi vida de campero He cuidado con esmero Un par de espuelas machazas Testigo de mi viaraza De cuando montaba un quiebra Y enroscado como culebra Daba plancha a la fieraza Cuando alegre Norqueta En los lomos de aquel gruyo Sentía coraje y orgullo Cuando en alguna sentada Se desvija que me quedaba Cabrito en mano y para Y de nuevo en orquesta Cuando el espuelo era el ñudo Entraba a jugarle al crudo Con mi reventa platea Vuela Vuela El campo está bueno Mundo Rivero al Omegat El varón negada En el año veinte Se tomaba el rupe Se tomaba el rupe con el rupe Y fue entre los tacos Y el dulce carniente El japonésito Se hizo bailarín Flaco bien plantado Pinta milonguera En el pilchero duro Aunque era varón Bailó con pisar Y una primavera Empacó los discos Volvió a Japón Y así llevó el tango A tierra en bono Donde gratarona No enseñó bailar Cuentan que Megat No cobraba un mano Por amor al tango Y por ser bacán No sólo enseñaba Cortes y quebradas También daba coraje En la región Junaba de noches Y de maturadas Piloteaba aviones Y mandaba en él Y hoy que entre nosotras Está aquí presente Mientras una sony Nos manda a chute Alguien es en Tokio Elegantemente Vuela el Omegat Sin saber quién fue Alguien es en Tokio Elegantemente Vuela el Omegat Sin saber quién fue Acá en esta esquina Avenida del Tejar Y Manuela Pedraza Me trajeron Cuando yo tenía Seis meses La casa de mis abuelos A que pasé Mi primera infancia Cuentan que allá por el bar Reinaba entre el mar bajo Una mujer de un coraje Y hermosura sin igual Y hermosura sin igual Era orgullosa Altanera Que a todos los Preciaba Y por ella Se trenzaban Los taitas De la rama Pero había Dos maleos Que igualmente La querían Los dos La pretendían Firmes y sin desmayar Pero Ella contestaba Con mentiras Bien pensadas Y a los dos Hombres decían Que ella al fin Se quedaría Con aquel que más sombría Le supiera demostrar Hasta que al fin De una noche Todos guapos Se encontraron Ahí mismo se desafiaron Delante Delante de la mujer Y tras De esta terrible lucha Caminaría que caía De los dos Al que quería Rodando muerto A sus pies Cuentan Que al otro Malero Le costó Muy caro El duelo Y con otro Desconsuelo Fue larga Pena Cumplir Pero antes A la velita Por traidora Y por poqueta Pa' que siempre Se acordara La marco en forma Esa tan clara Que va llevando En la cara Una roja Cicatriz Y así Cobraban sus cuentas Los guarones De mi ayer En un pecado Torrentes Radiado de escabiadores Un malevo Sus amores Rememora Su llosal Tanto Los musicantes Pulsando Sus instrumentos Bien Vienen de tristes acentos Se feca tan concurridos Donde chorros aguerridos Tristes sueños Tristes sueños Tristes sueños Con el reto Por tu pinta Terriquera Me hiciste Me hiciste Tanto espamento Me elaboraste De cuentos Como notario cualquiera Y de la misma manera Me hiciste Me hiciste Tierra daga Y pa' como de mi plaga Yo pungué por tu cariño Me engrupiste Como niño Pero esa deuda Pero esa deuda se paga Como tu fin ya está escrito Fácil es de imaginar Muy pronto irás a parar A mano de un compadrito Y cuando ya esté marchito Ese Ese cuerpo compadrón Algún Algún es puro Chavo será el llamado a cargarte Nadie quiere el estandarte Si es nunca Si es nunca Si es nunca La procesión Me acuerdo Fue en Balbanera Fue en Balbanera En una noche lejana Que alguien Dejó caer el nombre De un tal Jacinto Chiclana Algo se dijo también de un esquí y de un cuchillo, los años nos dejan ver el entrevero y el bello. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre, alto lo veo y cabal, con el alma que me diga, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra, sobre la huerta y el patio las torres malvaneras y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber, la laya fiel de aquel hombre, señores lo estoy cantando, lo que se cita en el nombre, siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es mala, no vaya, pues está mi longa, para Jacinto, chicalana. ¡Gracias! 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 Marabú, de antes y ahora. Antes, con Aníbal Troilo, Francine y Pompier, Barrones, Juanita Martínez, dos guitarristas Pajés, Carné, Achávan, Milton, inclusive yo cantando acá. Y ahora, con esta juventud tan importante y con tanto cariño para el tango, están bailando en este momento. Vamos a verlos. ¡Gracias! Cubierta con rosas de octubre, tal como la vi marchar por un caminito de nubes. La veo siempre llegar con pétalos blancos de túnez El cielo se cubre y el cielo es mi mamá Bonjour, mamá De nuevo como ayer estoy ansioso por contarte hoy las cosas de papá Ayer, Tomás plantó una rosa y un clavel de un modo tan particular que eras tú junto a él Después, a la sombra del viejo laure, se durmió repasando el manual que escribieras con él. Buen día, mamá 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 Sin los complejos de la gente fina, la pobre laburante de tu vieja se curaba los traumas con carqueja, sin siquiera salir de la cocina. En cambio la bacana de tu mina, a riesgo de que corras la coneja, para pagar al tordo no te dejan, ni el último jornal de la fajita. Porque de tanto ira la analista, ella quedó por fin feliz y lista, dejándote singuita por mamerto. Abrazo vos el que anda con pachía, lleno de depres, neuras y manía, ¿Por qué no puedes levantar el muerto? Los amaba los santos del estaño, Los amaba los santos del estaño, Los amaba los santos firmes, le pegaban, y al mostrador nunca lo abandonaba. Desde el principio hasta el final del año, era una junta brava, Y el amigo, con garganta de arena y trajo largo, Urlila de boliche con letalgo, se confesaban siempre sin testigo. Eran terrajas de la noche entera, cuando a la madrugada es más sincera y el corazón se vuelve generoso. Y una fría madrugada sin receno, se piantaron los santos para el cielo, Con la copa del último reposo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pianta de tu barrio río, deja el convento a mis tongos, Que lo que yo te propongo casi no lo has de encontrar, Vas a ver qué trendiquero, con tu nueva indumentaria, Pa' que bronquen las otarias que tienen que laburar. Te voy a empilchar de útex en una maizón francesa, Ya de blanco, ya de fresa, ya de paño, crema un gol, Con cuatro o cinco pulseras, un pendantico brillante, Y un zarzo con un diamante más brilloso que un farol. Dejarás de ser la pobre, mi tonguina dice agreda, Y una vez llena de pila cambias de nombre también, Te encajas uno de aquellos propiamente afrancesado, Y verás que a tu pasado sin grupo le haces amén. Tendrás un chofer de bote impostamente uniformado, Y un buen cusquito mimado que tienes una de así que, Allí, los giles del barrio, al ver tu pinta y tu bienes dirán todo, Allá viene la señora del chalet. El de las pianos patos que árbitese yo que moblario, Figurarás en los diarios, en galería social, Aunque yo a mantenerte, Este siempre engallonado, Y eternamente escrachado en crónica policía. Hemos recordado cosas, eh, caminos, Y cuantas cosas quedan en el camino. Si, claro, si uno se pone a recordar, Con el tiempo que hace que uno transita por la tierra, Llevaría mucho, pero muchos días, ¿no? Muchos programas, recordarlo todo. De todos modos, algunas cosas son hitos fundamentales, Por ejemplo, el viejo almacén, bueno, Es un acontecimiento en su vida, Y algo significa en su vida, ¿no? Si, no hay duda, porque ya es parte de mi familia, El viejo almacén, ¿no? Y trato de conservarlo lo mejor posible en el sentido artístico, O sea, que la gente que canta y toca y hace música en el viejo almacén, Tenga la calidad suficiente como para que la gente se vaya contenta. Además, el barrio es lindo, Usted luchó mucho contra la picota que venía, Y la piqueta que venía. Y dije bien, picota, bueno. Y ahí lo salvó, y ese viejo almacén está en el barrio, Digo, yo pienso, con la noche más linda de Buenos Aires, Y arquitectónicamente bien hecho, La decoración interiores, Es linda esa casa, es muy linda esa casa. Claro, ahí la casa tiene un color, Tiene ambiente, Tiene calor también, que es muy importante, Porque hay casas que son frías, ¿no? No, no, está bien. Y digo, pienso, Gaucho, que... Bueno, andará de vez en cuando por ahí, La sombra de Pichuco, ¿no? Se imagina que no solo la sombra, sino que está siempre él ahí. Una noche estuvimos juntos, Usted, Pichuco, yo y unos cuantos amigos más, En el Teatro Colón, ¿se acuerda? Qué buena noche fue ella. Sí, efectivamente. Linda noche, sí. Muy linda. Y por ahí anda Horacio Carvallal, Que se acordará de algo de eso, ¿no? Digo... Y Horacio Salgan. Claro, qué lindo. Porque usted esa noche cantó con Salgan. Efectivamente, no se alcanza. Bueno, tuve el privilegio de... Y un amigo me ha prometido, usted sabe, El tape de ese canal, de Canal 7, Blanco y Negro, Enterito de la noche del Colón, ¿no? Qué imágenes, seguramente está poniendo ese amigo algunas imágenes ahora. No crean que se les ha ido el color a los aparatos. Es que en ese tiempo, y no tan lejano, pero que parece tan lejano ya, La cosa era en blanco y negro. ¿Sabe lo que tenemos también, Rivero? Una... Una... Una grabación... De la noche... En la que usted se despidió de la orquesta de Pichuco... Y el gordo le dijo unas palabras preciosas que terminan... Con esa palabra que acabo de decirle yo, ¿no? Que termina diciendo, hasta pronto Gaucho, hasta luego Gaucho, ¿no? Gaucho es una palabra, un nombre muy cariñoso y muy hondo en la vida de Rivero. Muy poca gente. Yo me he atrevido recién a decirle Gaucho porque estuve escuchando la grabación de Troilo. Sí, porque el gordo me llamaba así. Gaucho, Gaucho, qué lindo, ¿no? Y lo vamos a oír. Al revés de la noche llamaba el polaco. Claro. Extranjero. Está bien. Y si le digo cómo llegaba a mí, Pichuco, parece que tenía... El problema de él era con ciertas nacionalidades raras, ¿no? Me decía, sar loco. Sar loco. Fantástico, sar loco. Decía que yo tenía cara de sar loco. Entonces quedó para siempre. ¿Vamos a escucharlo a Pichuco? Bueno, cómo no, claro. Se está despidiendo de usted, pero qué cosa linda, Rivero. Oiga. Después de tres años de la obra en común, después de muchas horas de ensayo y de trabajo compartido, el mundo Rivero, profunda voz del tango, se aleja a la noche que usted está buscando por una ley de la vida, su propio nido en su propia rama. Dije que se aleja y en realidad no es tal. El alejamiento para ser verdadero y cabal necesita la colaboración de un rompimiento, de un rencor, de una amargura. Y en este caso, Rivero se va como cuando estaba entre nosotros, amigo. Leal en su tímida cortedad y fraternal a través de la concentrada expresión de sus pocas palabras. Sus andanzas serán registradas en nuestro permanente recuerdo. Sus triunfos encontrarán eco felices en nuestra expectativa. Y su voz, su voz criolla, su voz sobria, su voz dramática, seguirán resonando como si estuvieran en la orquesta cantando sus canciones. Por eso, en mi nombre y en el nombre de todos los muchachos de la orquesta, que son sus compañeros, lo abrazo y le digo simplemente, Buena suerte, Gauta. Bien. Lo dejo Gauta, cante. Me gustaría decir que acá se encuentran con nosotros dos compañeros de la orquesta, que después los vamos a... ¿A presentar? A presentar. Bueno, cante, eh. ¿Cómo? Maestro. Ah, otra cosa. El último tango que canté en Radio El Mundo, cuando me despidió Pichuco, es precisamente este que voy a cantar ahora para recordarlo. Maestro Federico. Silencio en la noche, ya todo ha terminado, del músculo duerme, la ambición descansa, Naciendo una cuna, una madre fama, hubo un canto querido que le regasta el alma, porque en esa cuna, dejó más su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era un asado, eran cinco besos de cada mañana, usaban muy tiernos la señora de plata, de esa viejecita, de cana muy blanca, que eran cinco hijos de alta hacer marchar. Silencio en la noche, ya todo ha terminado, el músculo duerme, la ambición de trabajo, y, ya todo ha terminado. Un cuarín se oye, la vida o la patria, y al grito de guerra, los hombres se van, huyendo de sangre, por campos de Francia. Hoy, todo ha pasado, renacen las ganas, un himno a la vida los hará la humanidad, y la viejecita, de caras blancas, quedó muy sola, con cinco medallas, que por cinco héroes, la prendió la patria. Silencio en la noche, ya todo ha terminado, el músculo duerme, la ambición de trabajo, un correcal, el padre esperanza, besen en su cuna, nuevas esperanzas, silencio en la noche, silencio en la noche. ¡Gracias! 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 Este es el tango de los argentinos, que saben atajar cualquier balón, y aunque distintos sean nuestros caminos, la patria no tiene un pabellón, el que luchó por ella en la frontera, vivió la vida por la libertad, al ver de sangrarse, desespera, y cuando llora, llora, llora. Pero yo tengo fe en Dios, en mí, en que la patria volverá a sonreír. Sí, tengo fe, y levanto mi voz, va llorando los vientos del viejo esplendor, a pesar de la duda, a pesar del dolor, porque la patria es buena, porque la patria es gloria, porque la patria es fuerte, es hogar, es amor. Aquí me tienes, patria con mi danza, se ven ante los labios la oración, el corazón, en un ciclo de esperanza, siendo guardia con tu tradición, oirán tus valles, montes y quebradas, la voz sufrida en el libertador, que entre el clamor de viejas para mirar, con la mano adelante de valor. Sí, tengo fe, y levanto mi voz, va llorando los vientos del viejo esplendor, a pesar de la duda, a pesar del dolor, porque la patria es buena, porque la patria es gloria, porque la patria es fuerte, es hogar, es amor. Es mi barrio ese, San Telmo, el viejo almacén, un lugar donde tocan y cantan las principales figuras del tango argentino. ¿Qué te supone esa casa, Luis? Me supone, porque yo dije que eran dos invitados, me supone que el que viene es el señor Edmundo Rivero y su guitarra. Lo voy a buscar. ¡Pero muy bien! ¡Lo seguimos con un fuerte aplauso! ¡Pero muy bien! ¡Pero muy bien! ¡Pero muy bien! ¿Qué tal, maestro? ¡Bien! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, por favor? Este es el banco de nuestros invitados de honor ¿No es el banco de los acusados? ¡No! ¡No, no, no! ¡Es nuestra plaza privada! Rivero durante todo el programa le estuvimos contando a los chicos que nuestro invitado especial de hoy era un especialista en lunfardo entonces sabemos que usted que es uno de los miembros de la Academia del Lunfardo y un especialista en la materia luego de cantarle a los chicos alguna canción de cuna y contarnos algo de su barrio Santelmo después le va a decir algo en lunfardo puede ser si, como no y les voy a explicar más o menos que es el lunfardo como no ahora, si quiere le canto una canción de cuna y después charlamos prefiere como usted quiera maestra esta canción la hizo Homero Manzi el que hizo el tango sur le digo esto pero los pibes lo conocen si, si, claro Homero Manzi cuando nació el nene que tuvo la señora un nenito el hijo le hizo una canción que se titula Duerme el nenito estaba en la cuna y él le hizo esta canción se filtra la luz de la luna por los encabes de la cortina y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul yo quiero que cierren los ojos mientras hablamos de la hada bella por ti es amorosa una estrella volando a tu frente del cielo bajo duerme 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 como el alba que en el bosque la noche encerró duerme como el trébolo que en el decanto su alfombra en Dios duerme duerme que los lobos a tu sueño jamás llegará duerme 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 que la estrella a tu lado a tu lado dormirá señoras y señores con el permiso de ustedes voy a dedicar este tango a mi amigo Roberto Flores con todo cariño en la vida tenemos mil cosas que son grandes sublimes o hermosas que noblecen y alegran el alma alentándonos el corazón pero hay una sutil y suprema que nos llega tranquila y serena es sombría lealtad sentimiento y bondad es sublime se llama amistad amigos amigos que yo quiero que escuchen este tango que lleven entre sus noves la perdón de manos pues grito con el alma pensando en la amistad con lágrimas lo canto por lo que ya no está alcemos nuestras copas aquí en el viejo hogar aquí en el viejo hogar de viertas hay amigos dan ganas de cantar de existencia de existencia que nos llega que nos llega de fe y de bondad amigos que yo quiero escuchen este tango que lleven entre sus noves la perdón de manos pues grito con el alma pensando en la amistad con lágrimas lo canto por lo que ya no está alcemos nuestras copas aquí en el viejo hogar de viertas hay amigos dan ganas de cantar con lágrimas lo canto San Juan y Boedo antiguo, grito del cielo Juan Peña y más allá la inundación Tu melena de novio en el recuerdo Y tu nombre flotando en el adiós La esquina del herrero, barro y pan Tu casa, tu vereda ya está mejor Y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Sur, paredón y después sur Una luz y algo más bien Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vivienda esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella por las noches de ponteña Las calles y las lunas suburbanas Ni mi amor en tu ventana Todo a muerto ya lo sé San Juan y Boedo antiguo, se lo perdí Con Peña y al llegar al terraplé Dos veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te rodé Nostalgias de los años que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre del barrio que ha cambiado Y amargura del sueño que murió Sur, paredón y después sur Una luz y algo más bien Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella por las noches de ponteña Las calles y las lunas suburbanas Ni mi amor en tu ventana Todo a muerto Ya lo sé Dentro del barrio que ha cambiado Que la vida se devía